¿Te lao? ¡No! ¡No! Así que trajimos todo para cantarlo acá. No lo puedo cantar. Ay, gracias. Eres el mejor novio del mundo. Qué hermoso de todo esto. Con este aparte soy adorable. Muchas gracias. Muchas gracias. A cantar. Imaginan de qué cosas hablamos estando en nuestro sitio especial. Conversar de moda, chicos, música y vacaciones. Sueños que se vuelven canciones jugando. Secretos entre melodías. Y con mis amigas siempre imaginar un mundo mágico ideal. Hablamos de todo y siempre falta más. Planeta de las chicas, exclusividad. La clave son las risas, código amistad. Planeta de las chicas, exclusividad. La clave son las risas, código amistad. Aquí el tiempo se nos pasa volando. Todo es importante evitar. Confesar. 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 Entre nosotras no hay detalles pequeños. Nada se nos puede escapar de las manos. espejo. Todo es bonito